Tú eres la luz divina Tú eres la que me tiene Pensando en este momento En todo lo que tú eres En lo mucho que me quieres Que tú has hecho con mi vida Mujercita encantadora Ahora hace lo que se siente Cuando uno se enamora Pasa el tiempo y no se sabe No se sabe ni la hora Cuando uno se enamora Cuando uno se enamora Cuando uno se enamora Cuando uno se enamora No se sabe ni la hora No se sabe ni la hora Cuando uno se enamora Cuando uno se enamora Gracias por ver el video.